La semana anterior los capitalinos fuimos víctimas de un congestionamiento vehicular sin precedentes. De por sí, la ciudad está como colapsada en el tema de tráfico vehicular se refiere, pero la semana pasada fue peor por el cierre de varias calles que conectan de un sector a otro por el tema de los últimos trabajos de la construcción del Trans 450. Y ustedes están viendo en pantalla una de las avenidas que fueron cerradas temporalmente por la alcaldía a pesar de que el anuncio se hizo con días anteriores del cierre de estas calles, el tráfico vehicular estaba terrible. Uno de los factores que empeoraba este asunto es el tema de los portones de los barrios seguros porque cierran las calles que sirven de alivio para los vehículos. La alcaldía habría informado y el propio alcalde hizo la solicitud a los vecinos de algunas colonias que abrieran los portones en las horas pico para poder ayudar a que este tráfico se fuera alivianando un poco. Hay algunas colonias que ya a finales de la semana anterior ya habrían voluntariamente aceptado esta solicitud y habrían abierto sus portones. Tal es el caso de la Tres Caminos y la Luis Landa. Escuchemos a Aníbal Erleler, gerente de movilidad urbana de la alcaldía, hablándonos sobre este tema y anunciando otras calles que serán cerradas esta semana. En la colonia Tres Caminos, en la colonia Payaquim, en la colonia Luis Landa, ya han procedido los vecinos amablemente a hacernos las aperturas en los portones de barrios seguros. ¿En qué horarios? De 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y qué otras colonias se unirán? La colonia Residencial Plaza, la colonia San Ángel, son de las que están más próximas a llegar. Ahora la colonia Satélite estará en una reunión también el día de hoy y esperamos que todo salga bien para que también se una a esta iniciativa. ¿Más trabajos también que se van a realizar en los próximos días precisamente sobre este proyecto del Trans450? Pues para más tardar el día lunes estaremos cerrando la segunda entrada de la colonia Kennedy ya para empezar con la construcción de la gran terminal y también estaremos desmontando el puente peatonal del Frente de Emisoras Unidas. Ambos trabajos se van a realizar más o menos para el día lunes. Esto va a ocasionar un poquito de congestión en la vía. Esperamos que la gente pueda acatar las direcciones de los banderilleros y utilizar las otras entradas, en el caso de la Kennedy, por la tercera entrada. Tenemos reacción también de los vecinos y conductores que transitan por esta zona luego de que estos pasos han sido reabiertos. Desde hace seis meses nos reunimos con la constructora para decirles que estábamos anuentes a abrir los portones mientras durara la construcción del Trans450. Nosotros hemos estado colaborando y se los dijimos, como repito, desde hace seis meses. ¿Le parece bien entonces esta medida que ha tomado la alcaldía capitalina? Sí, me parece bien. Incluso, como le repito, nosotros de nuestra propia voluntad decidimos abrir los portones para colaborar con el Trans450 porque a nosotros como vecinos nos va a favorecer también. Nosotros tenemos abierto de seis a seis por ahora, pero mientras ya se terminen las obras, vuelve a su estado original como estaban antes. Claro, es impresionante, pues, ahora con la apertura de estas colonias aledañas, la verdad que el flujo está mejor. ¿Los portones están abiertos? Sí, está correcto. Ahorita apareció observando y sí, están abiertos. ¿Y también este tránsito que se ubica de colonias Tres Caminos hacia la esquina de Diosa? Increíble, ha mejorado. Estaba colapsado desde la formación de Senros hasta acá, hasta este punto. Sí, sí, antes sí, pero ahorita, hoy en la mañana, por ejemplo, estaba más descongestionado que otros días. ¿Le parece mejor medida entonces? Sí, la verdad sí. Esta pasada sí. Y a partir de la próxima semana se empezará a desinstalar el puente que se ubica por Emisoras Unidas. ¿Eso causará un poquito más de tráfico? Sí, también. Es como la gente ahora se va a cruzar y ya no va a ver el puente para ocasionar más tráfico. Bueno, pues así la situación. No queda nada más que esperar a que se terminen los trabajos del Trans 450 y esperar que todos los vecinos de estas colonias adyacentes cumplan con esta promesa de mantener los portones abiertos mientras terminan los trabajos.